Los recursos que el Estado entrega a los partidos y movimientos políticos en las campañas siempre han sido motivo de cuestionamientos. Aunque ese fondo es recibido directamente por los medios de difusión en pautas supuestamente equitativas, hay quienes, como yo, nos preguntamos por qué alardeamos de igualdad de oportunidades cuando esa no es la realidad de los procesos electorales. Este año el país ha destinado más de 13 millones de dólares para varias organizaciones que promocionarán a sus candidatos para el 2025. ¿Esto garantiza equidad en la comunicación de planes y proyectos? La respuesta es no, porque paralelamente se produce un aluvión de gastos traducidos en regalos, lonas, afiches, costeo de caravanas, pago de acompañantes, banderas, mítines, etc. que por lo general no se ajustan a los límites que establece el Código de la Democracia. Es público y notorio que los candidatos, casi todos, bypasean el control del gasto. Pero claro, las cuentas que presentan al CNE cuadran hasta inocentavos. ¿Qué hacer? Pues adaptar la norma a la realidad nacional. Deberíamos usar mecanismos como en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, donde se dan diferentes formas de costear campañas, con un límite mucho más realista y un estricto control de la Comisión Federal de Elecciones. Vamos a desarrollar este tema en otros comentarios editoriales, a ver si la próxima asamblea se atreve a sincerar los aportes que bien pueden ser filtrados por la UAFE para garantizar su origen lícito. Las ventajas son múltiples, pero dejemos por hoy esta idea. Varios partidos y movimientos se pasan por arriba de los gastos establecidos en el Código de la Democracia. Y esto tiene que cambiar. Continuaremos con este tema en una siguiente entrega.